Estoy emocionada, con ganas de que llegue la mañana, que comience la feria y un buen comienzo, ha sido un buen comienzo Muy bien, daba muchísima impresión, medantísimamente, desde que estaba arriba y bueno, bien, tranquila y bien Ha sido precioso, precioso, diferente y me ha encantado la verdad le ha dado un enfoque diferente y ha estado muy bonito Increíble, increíble, los pelos de punta de escucharlo